Música Aquí estamos de vuelta amigos usuarios y usuarias de Zamora Televisión Para continuar el tema nos acompañan en esta ocasión Pedro Botello e Isidro Otirado Quienes son activadores, articuladores comunitarios de este proyecto en la comunidad de los tanques Y tienen el rol de articuladoras comunitarios Me gustaría por ejemplo que nos podrían explicar Isidro empezando por tu persona Nos podrías explicar que significa esta responsabilidad de articular con las comunidades Las comunidades tienen desde un tiempo relativo a 6 años para acá La posibilidad de ejercer organización dentro de su propio espacio Pueden crear consejos comunales, pueden crear comunas Y más recientemente proyectos socioproductivos En la formación de estos proyectos socioproductivos Entramos nosotros como cooperadores, como ayudantes Como personas que vamos a hacer que el proceso de formación de proyectos Sea lo más participativo posible O sea las voces principales de todo proyecto socioproductivo Tienen que ser los habitantes de una comunidad Nosotros le damos apoyo técnico Le damos recursos Buscamos la manera de facilitar la educación Para que ellos tengan un buen desenvolvimiento En lo que son estas nuevas criaturas Que es el nacimiento de la economía popular La economía del barrio De la comuna Que es un parto que tenemos que hacer entre todos Son fábricas grandes Como dice el presidente Chávez Son fábricas de fábricas Ahí se están elaborando equipos Que van a instalar posteriormente fábricas En el caso del procesamiento de alimentos Que vayan a procesar precisamente Ese rol tan importante Que estamos impulsando en este proceso Que es la soberanía alimentaria Para procesar alimentos Y la otra para refrigeración Entonces eso es realmente una gran responsabilidad Que tenemos nosotros como región Como centro de un proceso de desarrollo socialista Para todo el país, para toda Venezuela Bien, venían comentándonos también los compañeros Acerca de lo que es la formación interna del grupo ¿Será que nos comentarán un poco Si existe una coordinación Si trabajan como una escuela ¿Cómo es la formación técnica y sociopolítica de los trabajadores? Bueno, buenas tardes Realmente en este momento Estamos trabajando Lo que significa el proyecto comunitario Atendiendo la responsabilidad social Que debe cumplir la contratista con la comunidad Ese porcentaje En el caso de Copivenza Es un 3% En función de ese porcentaje Estamos trabajando Con alguna metodología Tendente a construir Un espacio socioproductivo Para la comunidad Ahí se han realizado Cualquier cantidad de encuentros Con la participación de los consejos comunales Con los 10 consejos comunales De los tanques Y allí En mesa de trabajo Se jerarquizó Cuáles deben ser las prioridades Por parte de la comunidad Y una de esas prioridades Que la gente planteó En mesa de trabajo Fue Un proyecto ecoturístico Estamos trabajando en este momento El proyecto ecoturístico Planteado por Por sus habitantes Ese proyecto Va bastante Bien encaminado Ya estamos trabajando Toda la parte teórica Toda la parte Filosófica De lo que debe ser Esta actividad Además de eso Podemos desarrollar también La parte turística Para vender Ya a los tanques Ya no como aquel Centro de Con esa mala imagen Que muchas veces Las comunidades tienen De estos espacios Sino que ahora A través del turismo Vamos a desarrollar Una imagen turística Los tanques Es también turístico Cuenta con El río Las Minas Un río Que a pesar De los años Y a pesar De todas Las situaciones Que han habido En toda esa comunidad Se ha mantenido En el tiempo ¿Cómo se enlaza ¿Cómo se enlaza socialmente La comunidad Con estos proyectos? ¿Hay algún Marco Para determinar Cuáles van a ser Los proyectos Que pueden ser Apoyados Financieramente O no? En el caso De los que no se han Apoyado financieramente ¿Qué forma se apoyan? Todo eso se va cumpliendo A través de unas etapas Ahorita se está hablando De la responsabilidad De las empresas Constructoras En la En la dirección De las dos empresas Partiendo de esa Responsabilidad social Se ejecuta Un primer proyecto Socioproductivo De acuerdo A Al propio Investigación Que hayan dentro De sus posibilidades Económicas Se busca Que siempre Eso Eso tenga que ver Con la Aprobación De la mayoría De los componentes De los consejos Comunales Y no que sea De Del capricho De un grupo De personas O algo así Por el estilo Para que exista La conformidad suficiente A la hora De que el proyecto Sea aprobado Pero en el futuro Estas empresas Como son un modelo Distinto De desarrollo O sea Una parte De la ganancia Se va a invertir Dentro En proyectos Socioproductivos En las comunidades Luego que la empresa Tenga Un proceso De asimilación De tecnología Tenga Escalamiento De producción Se van a generar Unas ganancias Esas ganancias No van a ir A los bolsillos De los particulares Como sucede Normalmente En una empresa Capitalista Como podemos verlo Así en esta primera Aproximación Amigos y amigas De Zamora Televisión Eso promete ser Todo un proyecto De transformación Social Política Y económica En nuestro Municipio En Villa de Cura En Villa de Cura Porque prácticamente Va a generar Todo un proceso De desarrollo En la cual Se abre Muchas puertas Para las organizaciones Sociales Como es el caso De los consejos Comunales ¿Cuál va a ser La metodología Que se va a utilizar Para realmente Involucrar A los consejos Comunales Las organizaciones De base Y hacer Esa interacción? Estamos utilizando La metodología Establecida Que es el punto Y círculo El punto Sería Las dos fábricas Que se instalan Y los círculos Serían Todos los consejos Comunales Que a su alrededor Están Pautados Desde el punto De vista geográfico Nosotros Vamos a generar Políticas Para que Toda esta Comunidad Vaya Desarrollándose En función Del fortalecimiento Del poder popular Porque nuestra Razón De ser Realmente Es fortalecer El poder popular Fortalecer La economía De la comuna Para lo cual Estamos trabajando Fuertemente En lo que Significa Darle Viabilidad Económica A la comuna Porque la comuna Deben existir Con una base Económica Bueno Parte de esta Comuna Parte de estas Empresas Son precisamente La base Económica De la comuna Una de las preguntas Generadoras Que nosotros Le hicimos A las comunidades En cuanto a Su participación En meses de trabajo Ellos nos decían Que cuando la zona Industrial Se instaló Ahí no hubo Participación De la comunidad Solamente Es en la fuerza Laboral Nosotros le explicábamos Bueno Que ellos Estaban interesados En la fuerza Laboral Porque es que Realmente El pueblo Carece De medio De producción Y si el pueblo Carece De medio De producción Significa Entonces Que tiene que vender Su fuerza De trabajo Ahora bien Ahora resulta Que nosotros Traemos Dos empresas Y estas Empresas Lo primero Que hacen Es llamar A la gente Para construir Su red Social Ahí se establece Claramente Una diferencia Entre lo que Significa el capitalismo Y la viabilidad Socialista Muy interesante Todo esto Ahora que se viene Discutiendo Todo un replantamiento De lo que es La economía Nacional Esto es algo Que se viene Hablando Desde hace mucho Tiempo Desde la gestión Del presidente De todas las transformaciones Legales que han habido Ahora hay unas leyes Que respaldan Al poder popular Así como lo es La ley De la economía Comunal Que se La cual se aludió En el segmento Anterior Y bueno La invitación También es Para que todos Nosotros Vayamos Explorando Todas estas Alternativas Legales Económicas Y políticas Que existen Hoy día Para desarrollarnos Económicamente Y desarrollar El aparato Productivo Nacional Bueno Usuario Vamos a otra Pausa Ya regresamos ¡Gracias!